Diga a los hermanos que por ahí están viendo las transmisiones en el canal de Isaías López y Carlos Rivas Oficial y otros más por ahí transmitiendo Dice su Biblia Y cuando los hubieron llevado fuera, ¿qué le dijeron? Le dijeron, escapa por tu vida ¿Qué más? Y no mires a ti Ni pares en toda esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas Quiero compartirles este mensaje, mis hermanos que es muy bonito como todos A veces la persona por motivos que no son ni de ellos si no son motivos de otra persona ya no quiere venir al culto A veces las personas, hermanos se han centrado y dicen No, ya para qué huir a la iglesia Hay un montón de viejas chismosas ahí No, para qué huir a la iglesia Si mires, no, mejor estoy bien así como estoy Mejor ya no voy, aquí me quedo Mujeres que dicen ¿Para qué huir a la iglesia si mi marido en vez de ser de bendición Piedra de tropiezo es? Y etcétera, etcétera Hermanos Todos sus pensamientos delante de Dios vienen a ser vanos y nulos Porque el tema que hoy vamos a compartir se titula La salvación es individual Gloria a Dios ¿Escuchó? La salvación es individual Da tristeza ver que el hermano se queda Da tristeza ver que la hermana se queda Da tristeza ver que tiempos la congregación está llena y tiempos está vacía Da tristeza ver que hermanos que antes predicaron la palabra hoy no quieren absolutamente nada con Dios Hombres que antes profetizaron hablaron lenguas, etcétera, etcétera y hicieron cuantas cosas bajo la guianza del Espíritu Santo y no quieren absolutamente nada con Dios Pero hermanos yo tengo que entender que aunque me duela mi corazón ver que fulano, sotano ya no quiera nada con Dios yo tengo que entender que la salvación es muy individual Gloria a Dios Aleluya ¿Ustedes saben la historia de Lot? Lot no estaba solo hermanos Lot tenía su esposa ¿Cierto o no es cierto? No solamente tenía su esposa tenía dos hijos ¿Cierto o no es cierto? Tenía dos hijas ¿Cierto o no es cierto? No solamente tenía sus dos hijas sino también tenía sus dos yernos ¿Cierto o no es cierto? Sí Lot tenía su esposa tenía sus dos hijas y tenía sus dos yernos ¿Por qué Dios no le dijo corre con toda tu familia? ¿Por qué Dios no le dijo agarra a tu esposa a tus hijos y escapa con ellos? ¿Por qué no le dijo Dios así? Porque Dios lo que le está dando a entender a Lot es que la salvación es individual Aleluya No con esto le estoy diciendo que deje a sus hijos No con esto le estoy diciendo que ya no clame por su esposo o por su mujer No No, sí tenemos que hacerlo pero si ellos no quieren que no quieran porque al final mi vida es mi vida y yo cuenta le voy a entregar a Dios Tal vez si los niños o los hijos de Lot hubieran estado pequeños tal vez Dios les hubiera dicho agarra a tus hijos y escapa con ellos ¿Pero por qué Dios no le dijo escapa con tu familia? Porque los hijos de Lot ya eran hijos grandes ya eran muchachas que tenían esposos la mujer también ya era una mujer pues ya que sabía lo bueno y lo malo pero ahora usted aquí saca conclusiones al igual que yo que si Dios le está diciendo escapa por tu vida ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el camino la esposa de Lot se iba a quedar ¿Cierto? También antes de salir de Soloma y Gomorra los yernos de Lot también se quedaron ¿Cierto o no cierto? Entonces por eso fue que Dios le dijo a Lot escapa por tu vida ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que la esposa de Lot se iba a quedar sus yernos se iban a quedar al final el que tenía que salvar su vida personalmente y era Lot hermanos ¿Por qué muchas veces la esposa ya no quiere? Es que el esposo hermanas y su marido no quiere hermanos yo conozco mujeres que han tenido que dejar a sus esposos por amor a Cristo Jesús también otras dejaron a su esposo por amor a otro hombre pero eso aparte Amén pero hay mujeres que han tenido que abandonar a sus esposos por amor a Cristo Jesús porque ellas han entendido que la salvación es individual gloria a Dios fíjese que a veces pasa la situación de que se pelea la suegra con la nuera viceversa como ahí están todos amontonados y empiezan a pelearse ¿qué pasa con la hermana? ya no viene el culto ¿por qué? ¿por qué? si el pleito no fue con Dios el pleito fue con la suegra no sé con la cuñada con el marido ¿qué tiene que ver Dios en ese asunto? pero eso es lo que pasa que la gente se pelea aquí y ya no van a la iglesia como que si Dios hubiese tenido la culpa si Dios no tiene la culpa de lo que nos pase a nosotros si muchas veces las cosas nos pasan no es culpa de Dios sino es culpa de nosotros mismos gloria a Dios y cuando los hubieron llevado fuera le dijeron escapa por tu vida toque al que está a su lado dígale hermano escape por su vida dígale escape por su vida deje a su suegra si no quiere deje a su mamá si no quiere usted escape por su vida gloria a Dios pues yo ay es que hermanos créanme yo se lo digo en confianza en varias ocasiones yo he llorado hermanos se lo digo así en confianza en varias ocasiones he llorado cuando voy a campañas a predicar y miro aquellas grandes multitudes aceptando a Cristo miro aquellas grandes multitudes hermanos aceptando a Cristo y yo sé que mi mamá va rumbo al infierno me duele hermano sabe por qué me duele porque es una mujer que me trajo a esta tierra por voluntad de Dios hermano y me da tristeza ver cómo mi familia se pierde pero allí es donde esta palabra me fortalece que yo tengo que escapar por mi vida si su mujer ya no quiere si su mujer ya no quiere nada con Dios pues déjela usted sigue su vida si su marido no déjelo usted sigue su vida que ni monca se va al infierno se va a traer es que juntos hasta la tumba pues váyanse los dos al infierno aleluya no si el marido no quiere usted escape por su vida hermano hermano yo he escuchado mujeres he escuchado mujeres que el marido les ha dicho si vas al culto largate con toda tu ropa y ya no me entres aquí y esas mujeres valientes han agarrado su biblia y se han ido por el culto y cuando han regresado el diablo ya les salió del hombre ya venís mi amor dice ya venís pero si se hubiera quedado los dos diablos se hubieran quedado ahí ven aleluya he platicado con hermanas que me han dicho mire pastor tengo una gran lucha con mi marido siempre que voy al culto me dice si te vas a ir al culto no me entres a la casa y la mujer dice que agarra su biblia y se va al culto porque al final la biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas vienen por añadidura dice la biblia usted busque de Dios de lo demás Dios se encarga escapa por tu vida y no mires tras ti ya vienen un par de días de que muchos van a querer estirar el pescuezo para atrás póngase garrota en la nuca hermano para que no voltee para atrás como esos cabros de allá de tierra fría que les ponen un chate aquí en el pescuezo para que no estén brincando cerco si unos días fuimos a la gente yo no sabía hermano como a veces uno ignora tantas cosas y hay que dar un montón de cerdos ahí con unos grandes chates ¿por qué será? y yo pregunté para que no se brinquen cerco si usted conoce a un hermano que le gusta andar brincando cercos ahorita para fiestas póngale un chate en el pescuezo para que no brinque hermano para que no salte cerco porque ahorita hermano en esta fiesta ¿cuántos no van a que se le va a meter el espíritu? es que saber ¿cómo se llama la señora? doña Lota pues va a saber ¿cuánto se le va a meter el espíritu de doña Lota? que van a mirar para atrás ¿usted no es doña Lota? es que hermano es que yo lo hago por mi mamá hermano yo lo hago por la pobrecita mi abuela ¿qué tal si son los últimos tamalitos? déjenlo que se los coma pero que los haga ella o que los mande a hacer o que los compre pero usted no esté poniendo sus manos para eso usted tiene que escapar por su vida usted tiene que salvar su vida hermana amén si yo sé hay hermanas que ahorita les va a costar porque es el primer año que pasan en el evangelio el primer año que pasan ahorita en el evangelio para esta fiesta y les va a costar un poquito yo sé que les va a costar pero no diga usted no puedo diga lo que dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que él te fortalece yo sé que les va a costar para que ustedes se adapten les va a costar hermanas pero cuando ustedes pensan ¿por qué? porque usted tiene que entender si su familia no quiere nada con Dios la abuela no quiere nada con Dios la atarantada abuela tampoco déjela usted siga su vida amén gloria a Dios la salvación es muy individual mis hermanos mucha gente no quiere ir a los cultos porque está habiendo tantas cosas horribles dentro de las iglesias que salió una mujer embarazada y que la hija del pastor que el hijo del pastor embarazó a otra mujer y que el hijo del pastor aquí y que la hija y la gente dice no mejor para que jure a la iglesia no es que mire como está hermanos si el diablo no está en las cantinas si esa gente el diablo ya la tiene metida entre el morral el diablo no está en un campo de fútbol si esa gente ya la tiene enmorralada el diablo no anda en las ferias esa gente ya va para el infierno el diablo está en las iglesias acechando a cualquier cristiano que se pueda dejar acechar de él hermano el diablo no anda allá afuera el diablo está adentro acaso no dice la biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar pero si su hermano cae en adulterio déjelo que caiga en adulterio usted no caiga en adulterio si su familia retrocede deje a su familia usted permanezca firme si el que está en la iglesia está corrompido déjese corrompido usted sea bueno delante de Dios si el que está a su lado es un chueco torcido déjese chueco torcido usted marque la diferencia porque la salvación es individual a veces nos ponemos ponemos la mirada más en la gente chueca que no es la palabra de Dios a veces ponemos la mirada en la gente torcida que no en el blanco que es Cristo Jesús cuando la salvación a mi me dice que la salvación es individual porque cree usted que Cristo dijo donde dos o tres congregados en mi nombre estén ahí voy a estar porque cree que lo dijo Cristo porque eran multitudes las que andaban detrás de él pero esa multitud no andaba porque le quería servir algunos andaban por comida otros andaban por milagro y que pasaba cuando se sanaban se iban y después querían matar a Cristo entonces Cristo dijo donde dos o tres porque si aquí hay cincuenta pero por lo menos de estos cincuenta que tres estemos buenos hermano sean ustedes de tres adiós no yo soy de ese tres pues seamos todos los tres gloria a Dios para que huir al culto si mire mi vecina como es le dio veneno a mi gato para que y es líder de la iglesia para que huir al culto si mire el hermano le tiró caliente a mi chucho y dice que se va a mirar mejor no voy al culto y que y que para que huir al culto si mire el hermano mire el hermano así no así no trae cuenta y dice no mejor mejor me quedo aquí estoy bien en la casa bien torcido hermano aquel que se quede en la casa porque está viendo los defectos de otro y el dice que está bien si está bien pero bien torcido igual que su compañero porque si aquel está torcido yo voy a marcar la diferencia si aquel no quiere nada con Dios yo voy a querer algo con Cristo si aquel no quiere salvar su vida yo si voy a salvar la mía porque al final hermano la salvación es individual aleluya la salvación es individual es cierto que a veces molestan las actitudes de las personas a veces molesta ver cuanta gente sinvergüenza mentira en las congregaciones a veces molesta ver cuantos pastores diáconos evangelistas y cuanta cosa pícaros sinvergüenzas en las iglesias molesta hermano molesta pero yo tengo que entender que al final el trigo y la cizaña tienen que estar juntos las ovejas y los cabros ahí tienen que estar por eso si el que está a su lado es un cabro sea usted una oveja pues si amén amén aleluya mire el que está a su lado a ver que carita tienes y de cabro o de oveja tiene caer a de cabro o de oveja salvemos nuestra propia vida escapemos por nuestra propia vida hermano hermano eso es que ya no dan ganas de ir al culto mire mi hermano bien bonito mire mi esposo así dice mucha mujer el esposo mire como se viste bien planchadito bien pantalón bien bonito con su gran morralón y su biblia pero si usted lo viene hermano en la casa es un diablo y la mitad de otro hermano ya no tengo déjese diablo y la mitad de otro no sea que su marido sea la mitad de un diablo y otro mitad de otro diablo y usted sea el otro pedazo de diablo y los dos diablos si es que mire mi marido es un diablo y la mitad de otro y usted va a ser la otra mitad van a ser dos diablos no diga ese diablo y la mitad de otro sea usted una angelita delante de Dios sea usted una santa delante de Dios no hermano es que me da molde el hermano hermano si lo tuviera puesto a pensar en su esposa y en sus hijos también hubiera quedado muerto ya Dios sabía que la mujer de Lot se iba a quedar a medio camino hermanos acaso es que esto es normal yo creo que todo buen esposo un día quisiera estar en el reino de los cielos juntamente con la esposa y los hijos cierto o no cierto todos queremos eso pero eso no va a pasar tal vez de 100 familias tal vez una familia completa se irá al cielo tal vez imagínense la esposa que tiene 4 o 5 hijos está difícil hermano también que cuando venga Cristo estuvieran todos chiquititos más fácil van los niños y los dos viejos se quedan amén adiós hay un versículo más conocido 24 16 de Deuteronomio Deuteronomio 24 16 Deuteronomio 24 16 ¿lo tiene? dice su libro los padres no morirán por los hijos ni los hijos morirán por los padres cada uno morirá por su amén pero déjenme le voy a explicar esto no es en el tema pero para que usted no se vaya a confundir o mañana se confunda se lo voy a explicar esto es fuera del tema porque aquí dice que los hijos no van a morir por los padres ni los padres por los hijos pero de repente en éxodo capítulo 20 versículo 4 dice que la maldad de los padres dio la castiga sobre los hijos si la exclusión es el versículo y cuando David cometió pecado ¿quién se murió? el hijo y porque aquí dice que los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres como que hay una contradicción no es contradicción aquí está hablando de dos tipos de hijos hijos que ya tienen conocimiento hijos que no tienen conocimiento cuando dice éxodo que los la maldad de los padres cae sobre los hijos no está hablando de hijos que ya saben discernir lo bueno y lo malo sino está hablando de hijos que todavía no saben discernir en este caso el hijo de David era una criatura por eso murió porque él no sabía discernir pero aquí me está hablando de hijos que si ya saben discernir por ejemplo si yo y mi esposa hacemos lo malo que y si la hay si no pueden pagar nuestras sinvergüenzadas porque ellos ya aceptaron a Cristo ya se bautizaron la salvación de ellos es muy personal entre ellos y Dios si ellos cometen pecado a mí no me afecta nada porque mi salvación es personal entre yo y Dios pero si yo lograra cometer pecado hay una probabilidad que mi hija Raquelita se muera ¿por qué? porque ella si está chiquita no sabe discernir entre ti y hermano no se sute mamita nada más dije se queda viendo su estado gracias a Dios estamos verdad entonces hay dos tipos de hijos el que sabe discernir el que no sabe discernir entonces aquí está hablando de hijos que ya saben discernir por ejemplo hoy en día ¿cuántos hijos son cristianos y los padres son la peor desgracia de la colonia? ¿cuántos hijos son evangélicos y los padres no quieren nada con Dios o padres que son evangélicos y los hijos no quieren nada con Dios ¿pero qué? eso ya es personal iglesia es cierto que hay padres que lloran que quisieran que sus hijos fueran cristianos pero no se puede o hijos que lloran que quisieran que sus padres son evangélicos y no se puede ¿por qué? porque la salvación es individual el evangelio no es como el catolicismo el catolicismo se hereda el evangelio no se hereda por eso es que usted mira que los católicos la atalantada abuela murió católica la nuera muere católica la mamá muere católica los hijos mueren católicos los nietos mueren católicos y todos mueren católicos ¿por qué? porque el catolicismo se hereda el evangelio no se hereda ¿cuántos padres quisieran que sus hijos fueran cristianos y no se puede? ¿por qué? porque la salvación es individual amén por eso usted escucha gente que dice no yo voy a morir como mi abuela y como murió esa abuela católica ¿por qué el evangelio? el catolicismo se hereda esto no se hereda hermano no es para el que quiere dice la biblia ni para el que corre sino para quien Dios tiene misericordia el evangelio no se hereda porque la salvación es individual y muy personal para con Dios va a ir el culto hermana no es que mi mamá no baila se va a ir para el infierno y usted hermano porque es que mi papá no fue ya está viejo hermano va a ir usted solo al culto aleluya aleluya ojalá si con Ana de Mañoso también quiere que ahí esté la mamá con ellos los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por su se da cuenta por su pecado porque la paga del pecado es muerte y esto es personal ¿habrá alguna esposa aquí que tenga un diablo que no quiera ser cristiano de su marido cuesta me imagino que cuesta aunque algunos están aquí pero son diablos y vienen al culto aleluya fíjese que en la congregación nosotros tenemos algunas hermanas que no son bueno ellas son cristianas pero los esposos no pero sabe que mi alegre hermano de estas personas que a pesar que los esposos no son cristianos y cuando la hermana no viene al culto ¿qué pasó? ¿por qué no fuiste al culto? ¿qué te quedaste haciendo en la casa? tenías que estar ahí en el culto ¿qué estás haciendo aquí? y no son cristianos fíjese mientras el hermano es cristiano que el culto entonces seguro es tu padre arriba vas ¿qué aburrido está le viendo la cara es tu padre y son cristianos los dos supuestamente mire usted gloria a Dios un versículo más Lucas capítulo 17 versículo 34 empecemos del 30 30 y 32 ahí está el ejemplo de donde empezamos el mensaje Lucas 17 32 ¿estamos? 17 32 dice de Lucas acordados de la mujer de Lot ¿qué le pasó? por mirar para atrás se quedó estatua de sal todo aquel que procure salvar ¿qué? su no dice las su estamos personal todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salva no dice que salvará más os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres se estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra será dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será ¿quién se va a ir esposa? ¿usted o el marido? ¿quién es el que va y quién es el que se queda? los dos talé se durmieron bravos los ingratos y como la gran cama tiene como el ancho de esta casa hermano gran cama yo a esas camas les he puesto destruye matrimonios sí porque el marido aquí la mujer hasta allá es el diablo en medio en cambio nosotros una cama chiquita que abajo el que habíamos rotado por eso hermano hay un pasaje en la biblia que dice airados pero no peguéis y que nuestro mojo no tarde hasta el siguiente día porque hay gente que se duerme enojado chultón para acá y el otro chultón para allá dos o siete y ahí están los dos este esperando que el otro lo toque el otro esperando que el otro lo toque para hacerse las pasas en la noche pregunto ¿cree usted que esta gente vendrá al reino de los cielos si así viviera Cristo? os digo que aquí de noche estarán dos en una cama uno será tomado y el otro será dejado hermanos pero aquí no es directamente que uno se va y el otro se queda no es solamente para ponernos es el ejemplo de que la salvación es individual porque aquí por ejemplo si los dos que están durmiendo en la cama los dos están bien los dos se van y si los dos están chuecos los dos se quedan y a veces en una cama nos quedamos hasta cuatro o cinco ¿verdad que sí? cuando nosotros cuando salimos a la actividad aperchados todos en una cama pero si todo ese montón que está en la cama están bien los vamos todos pero si todo ese tanatón que está en la cama están mal ese tanatón se queda dos estarán en una cama uno se va y el otro se queda dos mujeres se estarán moliendo juntas pero si las dos mujeres que están en el molín si ya viste que ahí están sacando la mano y ellos que se arriba solo criticando la gente y la otra si vos y yo también así estoy ¿por qué no nos vamos de esa iglesia? y en ese momento viene las dos largas se quedan hermano las dos pero si esta hasta aquí va de chismos si eso de ahí con Carlos Rima solo criticando se mantienen y sacando la mano y la otra que está en el otro lado viajando voy para que el hogar jamás se devolver deje chismos usted cánte jamás se devolver esta se va y usted muere esta se va y esta se queda la salvación es personal amén aleluya adiós dos estarán en el campo ahora cheque esto que aquí me habla de cama me habla de molino y me habla de campo o sea aquí está hablando tres tiempos tarde mañana y noche porque el tiempo se compone en tres partes ¿verdad que sí? tarde mañana y noche ayer pasado presente y futuro entonces aquí me está hablando de tres etapas de los tres tiempos que existen en la vida entonces solamente es para que usted entienda que no sabemos porque aquí ahora estamos durmiendo cuando algunos están durmiendo ahorita están enfermos hermano no pero esta es esa parte pero sabe que cuando está en la cama durmiendo es porque ya es de noche por lo menos diez de la noche en adelante ¿verdad? pero si usted encuentra un hermano a las diez, once de la mañana durmiendo este ya apesta de muerto más seguro ya se murió hermano entonces la cama es para dormir ¿a qué horas las hermanas están en el molino? temprano ¿verdad? algunas a las tres de la mañana están porque el marido tiene que irse temprano o sea ya es mañana ¿a qué horas el hombre está en el campo? ya es parte del día entonces aquí me está hablando de las tres etapas de tiempo que no sabemos si Cristo viene en la noche no sabemos si viene en la mañana no sabemos si viene en la tarde pero de que viene viene y lo que dice un dos están uno se va y el otro se queda pero no si los dos están bien los dos se van y si los dos están mal los dos se quedan pero hay que entender que si aquel no quiere usted escape por su vida aleluya bueno mi hija hicieron taquitos ahí en el parque flores andate vos solo yo no te lo voy a traer no hasta te lo voy a traer y a mí no me traer nada aquí ¿o qué? ¿o no? no ahorita le estoy diciendo para esta fiesta no para otro día va a comer su heladito siéntese ahí no tiene pistón que sea un bombón de 50 le compre y ahí chúpenlo usted se lo va a sumar y tranquilos conviviendo ahí pero cuando no hay fiesta allá arriba pues sí dice la biblia también para terminar con este mensaje la segunda carta de corintios 5 10 es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo y luego dice para que para que cada uno reciba porque el pago va a ser personal a mí no me van a pagar por usted ni a usted le van a pagar por mí nos van a pagar personal al que hizo lo bueno se le paga bueno y al que hizo malo se le paga señor pero es que yo no iba al culto porque vistes el marido que tú me diste no dirá yo no te di nada mamita tú lo buscaste es que el señor el hombre que no 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 escucharon el versículo que leyó Manacori Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio que significa dominio propio significa que hermanos que cuando yo tengo el dominio propio no voy a hacer lo que la gente diga voy a hacer lo que yo diga y lo que yo quiera porque tengo el dominio propio cuando yo tengo el dominio propio mis ojos no ven para donde ellos quieren ver ven para donde yo les ordeno que tienen que ver mi lengua no va a hablar lo que quiera hablar sino lo que yo le ordene que tiene que hablar cuando hay dominio propio cuando no hay dominio propio la gente suelta la lengua y dice un montón pero el grito que dije no lo quería decir no tiene dominio propio no puede sujetar su ley la salvación es individual hermano gloria a Dios da lástima ver un montón de soldados tirados en el suelo cruces tiradas de hombres que las llevaban las cruces en las espaldas estoy hablando en el sentido espiritual porque Jesús dijo el que quiera seguirme tome su cruz sígame la cruz representa los sufrimientos cansancio fatiga en el evangelio pero muchos han dejado esa cruz tirada ya no quisieron y si usted mira a un hermano que lo apreció lo quiso lo amó tanto en el evangelio pero de repente lo ve que ya no tiene derecho de llorar pero no se quede con él siga usted su camino siga su camino siga su camino siga su camino siga se quedó su mamá siga su camino siga quedó su abuela siga su camino quedó su marido siga su camino como cuando uno va para Estados Unidos no porque uno se quede se quedan todos no cada quien va salvando su pelle cada quien va a pagar su plata cada quien por lo que va a pagar no porque uno se quedó se van a quedar ni el coyote se queda ahí lo dejan tirado porque aquel sabe que no le conviene por uno perder a todos mejor lo deja ahí y él sigue con todos duele dejar a un hermano duele pero sigamos hermanos porque la salvación es individual vamos ahora y le vamos a dar gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios